Último bloque y lo que nos queda por mostrar lo que ha sido una fiesta de la que ha disfrutado no solamente los artistas que lo están mirando en el escenario hablo de los metachangos sino también el público que dijo presente y pudo celebrar la música en vivo porque eso es lo que hace el público de Santiago del Estero disfrutar de cada oportunidad que tiene de estar frente a los artistas, frente a un escenario y hacer que lo que es esa experiencia sea en olvidado nosotros fuimos parte y la verdad que lo podemos atestiguar gran fiesta la que hicieron ahí en Santiago Esturrío lo que nos quedaba aquí está entonces con Metachango te envuelve tatanachi con tu bombito a parcero para curarnos de antojos zapateando el entrevero ¡Eso, gente! ¡Vamos, Javi! ¡Auncenda sé que lo veo con su rastra y su pochito! soñado dándose al viento con su bomba al infinito ¡Echa flor a su recuerdo! ¡Que le ponga yo quisiera! ¡Que su guay con dos queridos! ¡Una cruz de chacarera! ¡Dale, dale, tatanachi! ¡Repícalo allá en guay con dos! ¡Que a tu bombón camorrero en la banda le respondo! Zamba noche era su zamba, sefalga lo pe de un sueño por un camino de estrellas en el corcel de su dueño ¡A ver esas telecitas! Esos carnes del misterio porque su alma fue en la tierra y los retumbos de nombra por valles, campos y sierras Ronda que ronda en la noche en los viejos carnavales suenan vidas las citacas borrando pelas y mali ¡Dale, dale, tatanachi! ¡Repícalo allá en guay con dos! ¡Que a tu bombón camorrero en la banda le respondo! ¡Vamos, precise! ¡Vamos,альный! ¡Áол, tre Si con los hermanos Juárez voy pa' Guaycondo, por Tarapaya no falta un bombo. Cantando viejas vidalas con los engueños, canta y mirala los santiagueños. ¡Ay, quién pudiera llevarte dentro de mi alma, mi viejo barrio de cantajana! Y cuando me siento triste voy pa' la banda, llegando al cruce revive mi alma. Muy contento cruzo el dulce vistando un chala, porque el chumillo se oye en mi dada. ¡Eso, Daniela, a ver! ¿Y pa' qué voy a contarles de talaposo? Tampoco creerá, soy muy lloso. Chacaré a palo barrio de mi Santiago, Música y canta y doble y pago. Música y canta y doble y pago. En el pago del Loreto yo la he visto a mi viejita Bailando la chacarera y junita Era criolla loretana Como el chala y el rosquete Curtida como mi tierra raza fuerte Tejiendo en el celar criollo Bajo el alero del rancho Qué feliz pasó mi mamá en el remanzón El emblema de terrura Mi madrecita querida Por la gracia de sus besos Yo soy mi vida Con gran pena recordaba Que en 1907 A Loreto lo llevaba La creciente La grimea no añoraba La quejumbrosa es vidala Que sabía cantar mi tata bajo el talad Ay junita y dijo un día El sonco y se me agiganta Pela y pareces tu tata Cuando canta Chacarera loretana Cada vez que yo te canto Me recuerda a mi viejita El rompo el llanto Encontré monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedó como diez días Qué lindo pago había sido Me enredé con una prenda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Porque la ira es una mentira Allá en mil pagos se alegran Cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan Pues anda buscando falta Cantando esta chacarera Golpeando un poco le bueno Se me hace que estoy de fiesta El Santiago del Esterón Arrima que a mi desvelo Que yo te sigo esperando Bien y firme mi cariño No lo tengas engañando Y si tengo alguna pena Son las cuerdas quejumbrosas Pero que alegres que suena Si canto a mi buena moza Cuando agarro la guitarra Para cantar chacarera Un mozito enamorado Sale a buscar compañera Cantando esta chacarera Buscando un poco le bueno Se me hace que estoy de fiesta El Santiago del Esterón Muchas gracias ¡Eso! ¡Y este es Santiago! Abriendo la noche Borja sus fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera Se amaca en el viento Contempla a los mares Pregunta con una copla Con sus hermanos de sangre ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! La tierra que es padre Que dan los sonidos Sabores y sin sabores Se quedan en los caminos Abriendo la noche Borja sus fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera Son mis referencias La miel y la arena Un patio y un algarrobo Viral a la de luna llena Sanlítres plateados Chimpacos calientes Violines de Salamanca Y el bailar indiferente El bailar indiferente ¡Fuaza! ¡Vamos, Vena! ¡Vamos, Vena! ¡Vamos, Vena! ¡Vamos, Vena! De lejanas Domingo del alma En el puerto de unos ojos Amarra nuestra añoranza Abriendo la noche Borrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera Muchas gracias Cerramos el programa de hoy Con esto que en Santiago Esturrío Es una manifestación cultural Artística En lo referente a lo musical En su escenario Fin de semana tras fin de semana Y que ha sido una edición Esta, la del 2023 Muy exitosa Agradeciendo por supuesto A la organización Y desde aquí El saludo a la gente De cultura De el municipio capitalino Bueno, gracias por estar ahí A ustedes mirando el programa Ya saben que Todo lo que venimos pasando Está en YouTube Simplemente lo buscan Como ticket al show Jorge Ávila que les habla Hasta el próximo programa En donde vamos a seguir Con lo que está sucediendo Desde que comenzó El 2023 En materia de Jows en vivo Gracias a todos Sigan en la continuidad Del canal 14 de ti En 7 días Nos estamos reencontrando Chau En mi sueño De acariciarte Santiago del Estero Y sentir que estoy vivo En tu sendero En la chacadera En la voz Donde nos va a seguir Tornando Justca Donde nos va a seguir Agar Un encontrar En tu sendero Donde nos va a seguir Tu yards